¡Otra vez! Tengo un cocodrilo y un orangután Una pícara de serpiente y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco Que le patine el coco ¡Más rápido! ¿Quién hay más? ¡Dale! Tengo un cocodrilo y un orangután Una pícara de serpiente y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco Que le patine el coco ¡Más rápido! 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 ¡Más rápido!